Llegó el tiempo En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la amor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Música Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió, de pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional, allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Y estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Y estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí tu la roces! Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Y estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores, ay, que ramos una de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Huepa! Y arriba las niñas Azorradas Y eso va para que gocen Toda mi gente bonita de llaves La Unión Americana ¡Huepa! Música Y ahora Tiene lo bueno Es Costa Brava De Veracruz Se besito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman ¡Ay! ¡Qué bonito es amar! Música Y se besito el amor del alma cuando hay dos seres que se aman ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito es amar! Música Pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido ¡Hey! ¡Hey! Dame un beso Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido Dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí, mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí mi amor, dame un beso Corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle ¡Venga! Dame un beso, sí mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí mi amor Dame un beso, corazón, dame un beso, sí mi amor Dame un beso, corazón, dame un beso, sí mi amor Dame un beso, corazón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y llegó la charanga! ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no sé qué voy a hacer, ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame Pégame Pero no me dejes nada No, 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 no Yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega No puedo ni dormir Ella se enoja Si me mira en el Facebook También en el WhatsApp Ya no sé ni qué decir Si voy al baile Me pega mi mujer Si ando bien guapo Me pega mi mujer Si no le cumplo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! El negro costeño Y su acordeón mágico Octavio Vázquez El abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hija, hija, 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 hija! Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy Pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto Con mi morenita Yo ya me voy Sí, señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy Pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto Con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena Voy a mi costa chica Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy Pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto Con mi morenita Yo ya me voy Sí, señor Yo ya me voy Yo ya me voy Me voy Pa' mi costa chica Para bailar Para gozar Y para estar junto Con mi morenita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Es una cosa bonita Mi morenita Mi morenita Con mi morena Me voy a la playita Mi morenita Mi morenita Mi morenita Es una cosa muy rica Mi morenita Mi morenita Con la morena Voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica Oaxaqueña Ay Ay, 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 ay Y llegó la charanga Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco Y no sé qué voy a hacer Si voy al baile Me pega mi mujer Si no trabajo Me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Y si no cumplo, hombre Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo Mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame 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 Pero no me dejes Quiero sufrir porque mi mujer Ay, 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 ay El negro costello hizo acordeón mágico Octavio Vázquez, el abuelo en Atlanta, Georgia Y esto va para toda mi flota Allá en Condóner y a la bala ¿Vos tendrá mi amorcito que la no contiste? ¿Cómo quisiera saberlo para contentarla? Si yo conociera su pena y sus pensamientos Si ella me diera de todas sus ilusiones Si fuera lo que está queriendo y todas sus preocupaciones Si fuera lo que está queriendo y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Eso, eso que tú la goces Si yo conociera su pena y sus pensamientos Cuenta me diera de todas sus ilusiones Pero lo que está queriendo y todas sus preocupaciones Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Yo se los daba con gusto, se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, se los daría cada rato ¡Súper costo! Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Regaba mi jardín Regaba mi jardín Regaba mi jardín Og shower mi jardín Regaba mi jardín � Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te di Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito Me acuerdo del besito Me acuerdo del besito Una maianita triste, una maianita triste, una maianita triste la florecita lloraba A veces ya no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A veces ya no le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor se ven muy gris y sin color Porque los campos en una flor se ven muy gris y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima Porque los campos en una flor se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima Música Música Está abierta toda la noche, no tenemos puerta libre Así es que vamos a acercarnos ahí con billetito y bailamos Vamos a continuar Vamos a tocarles un tema, un tema que viene grabado en el disco número 3 Se llama El Manicero Y seguimos gozando Música Jorge Sancha Música Eso, eso Los dos enejantes, Cerrito Comapa ¿A dónde vas, chamaco? ¿Y a tú? ¿Y a Marucha? Guerrillero Para que la goza el menzón, el perro tensado Y el negro Ayer Cardel La goza el pelayo ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso ya lo viva! Música Espera que la goza el guerrillero mayor ¡Alberta Rodríguez! ¡Eso! ¡Eso ya lo viva! ¡Eso ya lo viva! ¡Alberta Rodríguez! ¡Alberta Rodríguez! ¡Alberta Rodríguez! Música ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Pues para que sigan gozando! ¡Eso! Éralo, éralo, éralo Éralo, éralo, éralo Éralo, éralo, éralo Éralo, éralo, éralo Ocumpe mi mente yo haciendo esta puya Ocumpe mi mente yo haciendo esta puya Para mi morena porque estará muya Para mi morena porque estará muya Me duele hasta el alma y tengo que llorar Me duele hasta el alma y tengo que llorar Porque a mi morena tengo que dejar Porque a mi morena tengo que dejar Y quiso el destino y tengo que partir A tierras lejanas me tengo que ir Cruzaré la frontera lleno de nostalgia Al dejarte sola morena de mi alma Me duele hasta el alma y tengo que llorar Me duele hasta el alma y tengo que llorar Porque a mi morena tengo que dejar Porque a mi morena tengo que dejar Y quiso el destino y tengo que partir A tierras lejanas me tengo que ir Cruzaré la frontera lleno de nostalgia Al dejarte sola morena de mi alma Música 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 Yo a ti, a ti mucho te quiero chaparrita linda Música Si tu algún día comprendes que mucho te quiero Música Yo a ti, a ti mucho te quiero chaparrita linda Música Si tu algún día comprendes que mucho te quiero Música Tú bien sabes que yo en la vida porque he sufrido Y por eso te quiero mucho mujer querida Tú bien sabes que yo en la vida porque he sufrido Por eso te quiero mucho mujer querida Música Claro que eso lo sabes Música Música Yo a ti, a ti mucho te quiero chaparrita linda Música Si tu algún día comprendes que mucho te quiero Música Yo a ti, a ti mucho te quiero chaparrita linda Música Si tu algún día comprendes que mucho te quiero Música Tú bien sabes que yo en la vida porque he sufrido Y por eso te quiero mucho mujer querida Tú bien sabes que yo en la vida porque he sufrido Y por eso te quiero mucho mujer querida Música 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 Horacio Rodríguez, invita a tu gente Bueno, pues vamos a seguirla pasando bonito, vamos a seguirla pasando bien Contentos de estar con esta gente bonita De Cerrito, Comapa Y pues haciéndole la invitación, por supuesto Ahí están los boletos, ahí está la taquilla Está abierta toda la noche, no tenemos puerta libre Así es que, vamos a acercarnos ahí con un billetito y bailamos Vamos a continuar Vamos a tocarles un tema, un tema que viene grabado en el disco número 3 Se llama El Manicero Y seguimos gozando Y esto se va Allá en Yucatán Tabasco Y allá en Minas Jugosa Reyes Jorge Sánchez Jorge Sánchez Y allá en Minas Amén Gracias Salgoso Gatres 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 ¡Eso, eso! ¡Todo, semejante! ¡Cerrito Comapa! ¡A dónde va, chamaco! ¡Yadú! ¡Yadú! ¡Guerrillero! ¡Para que la goza el tensón del perro tensado! ¡Y el negro! ¡Ayén Cardel! ¡La goza el pelayo! ¡Eso! ¡Eso ya lo roma! ¡Espera que la goza el guerrillero mayor, Alberto Rodríguez! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!